Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste quedó mujer Y el cacau donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro el mirar que hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá lo más seguro es que ya no regrese ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, chile con cobre! ¡Ay, ay, 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 chiquita! ¡Más pa' que te acordes! ¡La clave! ¡La México! ¡A la familia Montesióca! ¡A la papá de la que enseñaron! ¡A la esposa! Treinta carritas ya va a mí que te mando y de clase no tengo yo aún su contestación Sé que no te causan ninguna preocupación Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro el mirar que hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volviste Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá lo más seguro es que ya no regrese ¡Ah, ay, 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 ay ay, 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 ay Para los...